Ahora que conoces brevemente mi historia de vida, y si no la conoces te invito a escuchar el episodio anterior, voy a empezar a explicarte de manera progresiva cómo es de real la comunicación de interespecies y por qué se da. Lo que te voy a ir contando en este y en los siguientes episodios no tiene nada de mágico, ni esotérico, ni psíquico, ni intuitivo, ni tan siquiera espiritual. Obviamente la vida es mucho más de lo que nos han explicado que es. Por supuesto no tienes que creer nada de lo que te digo, solo te invito a escucharme y si algo te resuena, pues sigue, sigue adelante. Para introducir el tema voy a leerte algunos fragmentos de un autor australiano que me gusta mucho, que se llama Barry Long. Que explica de una manera muy gráfica y sobre todo vivencial esta realidad extrasensorial, si podemos decirlo así. El título del libro en el que me referencio se llama Solo el miedo muere. Y Long dice Lo consciente y lo consciente son las dos mitades inseparables de tu ser. La mitad consciente es el vivir y la inconsciente es la muerte. Cuando estamos en vigilia estamos en un estado de conciencia en el sentido de ser conscientes de lo que nos ocurre. En cambio, cuando estamos dormidos estamos en un estado que pertenece al inconsciente y nos entregamos a él sin ninguna resistencia, aunque en ese estado no ejercemos el menor control de nada y puede ocurrir cualquier cosa. Aún así, no tenemos miedo a dormirnos. En cambio, a la muerte sí. La muerte tiene mucho que ver con la manera que tenemos de relacionarnos con la vida. El problema está en que la muerte ha dejado de estar presente en nuestras vidas porque ya no hay cuerpos muertos a nuestro alrededor y hemos sido forzados a confiar más y más en nuestra imaginación para tratar de mantener contacto con la muerte que de hecho es el estado natural de nuestra naturaleza dual. Vida-muerte, si lo vemos desde una mirada segmentada. Y nuestra naturaleza trina, vida-muerte-vida, si la percibimos como los ciclos naturales, desde esta mirada más abarcativa del vivir. El imaginario de la muerte está sembrado de creencias, supersticiones, costumbres y hábitos que además se refuerzan en imágenes aterradoras de películas que nos estimulan una vivencia absolutamente errónea del mundo invisible, dejándonos una impronta de temor en el inconsciente individual y colectivo que condiciona el entendimiento y la vivencia del buen vivir, entendido éste como la manera de vivir sin miedo a la propia existencia, al propio proceso de vivir. Para Long, la muerte sólo puede ser vista en un cuerpo muerto. Y dice, si alguna vez ves tu cuerpo mientras estás muriendo, obviamente deducirás que no estás muerto. Sólo es el cuerpo que puede morir. De hecho, el ejemplo claro lo tenemos en la cantidad enorme de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y que todas ellas cuentan con mucho detalle y mucha precisión que ven su cuerpo allí operándolo o en el accidente que acaban de tener, lo ven a distancia. Por tanto, si lo ven, es que no están muertas. Es el cuerpo que puede morir. Y eso también ocurre, puede ocurrir, vaya, en estados de meditación y contemplación donde el propio cuerpo físico puede ser observado también. La muerte en realidad no existe para nadie ni nada, ni para nada. Sólo podemos verla en un cuerpo muerto que no deja de ser un fragmento acotado del proceso de vivir. Y no es que te lo diga yo, porque yo he vivido, la verdad, decenas de veces, decenas de veces en mí misma esta experiencia, sino que hay investigaciones muy serias sobre estos hechos. Científicos, neurólogos, cirujanos, que se dedican a investigar este campo a partir de los hechos que relatan sus propios pacientes de personas que han tenido experiencias extracorpóreas. Y todas las investigaciones concluyen en que todo está interconectado, que todo es conectivo, y lo visible es una burda realidad de algo mucho más vasto y amplio que pertenece a un campo invisible del que poco se sabe aún porque de hecho no interesa, ya que desmontaría toda la estructura del sistema en el que vivimos. Pero eso no quita que la vida es un proceso de transformación constante que va más allá de lo que nuestros sentidos ordinarios pueden percibir. Desde hace más de 50 años como poco, la ciencia cuántica afirma que el universo es vibracional. El recorrido de las ondas vibracionales desplazándose generan la danza de la vida que se manifiesta en diferentes frecuencias que son tonalidades musicales y cromáticas que van definiendo las formas en el mundo fenomenológico, como si se tratara de una gran obra de arte donde las diferentes capas de pintura fueran campos vibratorios que crean diferentes dimensiones anidadas entre sí. De hecho, las últimas investigaciones del metaverso cuántico apuntan a 11 dimensiones anidadas conocidas y siguen investigando. Así que... no sabemos, en realidad. Lo que vemos con nuestros sentidos físicos corresponde al estado de vigilia y están sujetos a una determinada franja que es la que abarca el plano físico. Pero hay otros planos más sutiles que no pueden ser vistos ni percibidos por los sentidos físicos porque sencillamente vibran en otras frecuencias que nuestro organismo no puede captar conscientemente pero sí inconscientemente. ¿Por qué? Pues porque en el inconsciente no hay mente. La mente se queda en el plano subconsciente o campo astral, también llamado psíquico. Cada plano físico, psíquico y espiritual o etéreo le corresponde una determinada franja de vibración de onda. Los animales tienen el campo psíquico o subconsciente en lo que podemos llamar como estado primario de manera que no pueden percibirse como individuos o sea, seres separados sino sólo pueden percibirse como colectivo. Esto no quiere decir que sean inferiores o mejores que nosotros sino que su característica como reino animal es la de una psique o una emocionalidad vinculada a la supervivencia o sea, a la seguridad de la manada para preservar la vida. La complejidad emocional del ser humano es un estadio que ellos no tienen, sencillamente. Estas son las singularidades de la diversidad de la vida y de sus múltiples manifestaciones. Esta característica de los animales respecto a su campo psíquico los lleva a poder expresar sin dificultad alguna la incondicionalidad del amor no tienen la mente que juzga, que critica que analiza, que calcula, que calibra su mente es básica es instintiva, automática como la respiración o el latido del corazón que se da sin nuestra voluntad a diferencia de los animales nosotros, los seres humanos tenemos la posibilidad de alterar nuestras limitaciones físicas con la voluntad pero esto lo podríamos desarrollar en otro episodio quizás, de momento solo que quede como un apunte lo que realmente quiero decirte con todo esto es que la vida es mucho más que lo que vemos con los ojos mucho más que lo que tocamos con nuestras manos o lo que percibimos con nuestros sentidos físicos es mucho mucho y muchísimo más pero es en nuestra corporeidad donde podemos encontrar los puentes que enlazan con las demás realidades invisibles nada de cuanto existe está desconectado o aislado apartado absolutamente nada la separación solo existe como una creación mental la vida es conectiva es colaborativa cooperativa interactiva y siempre se guía por la tendencia natural a la armonía escrita en mayúsculas así pues comunicar con los animales las plantas los árboles la montaña los insectos forma parte de nuestra naturaleza colectiva de nuestro ser la vida misma viviéndose a sí misma ¿qué te parece? ¿seguimos en el próximo episodio? en cualquier caso gracias por haber llegado hasta aquí gracias